He llorado lo indecible De la pasión Vives en mi corazón Linda Azucena del carado Y de ellos enterados Solamente el día pasó Dame un besito de amor Ángel de mi porvenir Y no me dejes morir Entre amargura y dolor Hermosa y fragante flor Hechicera y seductora Usted era mi servidora Cuando en amor te desmordes Al escuchar los acordes De mi guitarra sonora Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tinieblas tu me pido Sé que Dios te ha concedido Belleza conmovedora Tú eres la consoladora De mi larga soledad Y mi alma en penalidad Sabe que tú eres mi aurora Te adoro mujer divina Te adoro mujer divina Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tienen la medicina No me lleves a la ruina Y alivia mi situación Ya he derramado un millón De lágrimas en mi corcha Al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón Música 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 Música